En este video voy a estar jugando Free Fire 50 horas seguidas sin parar ¿Cómo lo haré? te preguntarás Pues amigo mío, no tengo idea Bueno, el objetivo yo creo que está muy claro Es no dejar el juego por exactamente el contador de 50 horas seguidas Me sirve y no mames En este preciso momento son exactamente las 8, 2 de la noche Que es la hora que decidí elegir para empezar a hacer este reto Y exactamente deberíamos terminar a las 10, 2, en 2 días Pero bueno, mi idea es mostrarle el día de cómo voy a tratar de hacer este reto Porque es un reto Y qué tan lejos pueda llegar a lograrlo Pues solamente tiraré mis horas de descanso que van a ser pocas Voy a tratar de que sean pocas Para no sumarle mucho al contador Esas horas que cuente sin jugar al juego Van a ser agregadas al contador Bueno, mi límite es que no pase más de las 5 horas Pues en el transcurso de que va pasando el tiempo Voy a ir mostrándole las diferentes actividades que voy a hacer para no aburrirme O para que no se vea falso esto Voy a mostrarle todo el historial de partidas De vez en cuando en las horas Y lo que he progresado y lo que he jugado Recuerden que yo hago directos en TikTok Por lo que voy a hacer muchos directos para no aburrirme Porque en realidad va a ser muy aburrido si no tengo gente con quien jugar Así que hoy por hoy ya es de noche Ya son las 10, por ende no voy a aprender directos hasta ahora Voy a jugar simplemente con quien sea que me invite Y así voy a empezar este reto Pero antes de continuar Me encantaría que dejas tu like Y suscribirte al canal Lo que me ayudaría muchísimo Y así me da fuerza para terminar este reto Yo lo sé Y por cierto, coméntame aquí abajo Como qué reto te gustaría ver Obviamente que sea posible de hacer Para yo tomar la idea Y así poder mencionarte en el próximo video Y hacerlo Porque estamos enfermos Es que no lo ve Pero bueno, como les dije Son las 8 a 5 Pasaron 3 minutos Pero con eso Doy por comenzado el reto Muy bien Ya estoy aquí en el Free Fire Ignoren mi arma sin skin por favor Y pues bueno, empezamos Realmente para no aburrirme Porque sé que me voy a aburrir Porque me estresa mucho jugar tanto tiempo Y no sé cómo lo voy a lograr Pero voy a esperar a que me invite alguien para jugar Así que Una hora después Dos horas después Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Estoy pensando en sufrir una historia A ver quién quiere jugar en realidad Porque no hay nadie Nadie me invita Es triste Pero bueno Yo por mientras voy a estar viendo Qué hago con Free Fire A lo mejor grabaré unos TikToks Ahí por ahí Para hacer contenido Aparte aprovechando este bug Y les voy a ir actualizando Cada ciertas horas Así que nos vemos Bueno gente Bitácora de Chris Pase Bitácora de Chris Pase Estarán escuchando de fondo Ya lo juego Ahorita mismo De lo que anteriormente vieron Cuando empecé el reto Bueno en este momento Eran las 2 de la mañana Por lo que no podía hacer mucho ruido En mi casa Y me tocó susurrar Así que pues Si en este momento De aquí para adelante Me ven más o menos susurrando Es porque pues Es el tema de la hora Son las 2 10 de la mañana Literalmente he pasado como Unas 6 o 7 horas De lo que Mencione anteriormente Y sinceramente No me está complicando Me está haciendo difícil De hecho Ni siquiera me ha dado sueño Porque igualmente Me preparé antes Dormí mucho Para hacer esto Pero igual va a haber Un momento Donde tengo que descansar Y quiero que ese tiempo Sea mínimo Para que las horas No sumen mucho Bueno como estarán viendo aquí Sigo jugando De hecho me metí a otra partida Les voy a mostrar El historial de partida después Hoy les voy a poner una foto Porque no sé Si siga grabando mucho Porque grabarme La gea en la computadora Mientras juego Por ahora lo estoy tomando Muy bien Las primeras 6 horas Y nos vamos a ver En la mañana Porque voy a aprender Directo en TikTok En la mañana Y quiero ver Que tal Que tanta gente Ahí conectaba En la madrugada Así como tipo Tipo madrugador Así De hecho iba a hacer un video Grabarlo Y editarlo Pero He jugado Y no he podido Pero bueno 2, 3 de la mañana Yo sigo acá Voy a ver hasta donde aguanto Si es que me quedo dormido Aquí ya fue Así que por favor Señor editor Salló Transición Hasta que amanezca Bueno gente Buenos días ¿Cómo están? Tampoco puedo hablar Muy alto Tampoco Pero No les voy a negar Que si Me quedé dormido Me dormí Como unas A ver 4 horas O sea 4 horas más al reto ¿Sabes qué es eso? No me siento tan con sueño Sinceramente Pero Aquí les muestro Que son exactamente Las 6 9 De la mañana O lo que si Nos dormimos exactamente Bueno Nos dormimos casi a las 3 En realidad Serían como 3 horas O sea Increíble Pero bueno 3 horas más al reto Ya se lo saben Son las 6 9 Ahora mismo Yo me voy a preparar Un desayuno Para después entrar al juego ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer ahora Como no hay nadie jugando Literalmente Voy a aprender directo En TikTok A ver qué tal O qué tanta gente hay Y qué pasa Más que nada Para pasar la mañana rápido Y no aburrirnos Porque usualmente En directo se me pasa muy rápido El tiempo Así que más o menos Voy a aprender como a las 9 9 y media Así que Yo voy a ir entrando al juego Ahora mismo Bueno Como verán Ya estoy aquí En el juego Y Mis últimas partidas Ayer Bueno Hoy En la madrugada Fueron a las 2 3 2 40 M Aquí está Desde las 11 12 12 12 28 12 40 1 1 1 1 2 2 2 2 No para de jugar Y lo que vamos a hacer ahora Es aprovechar el mayor tiempo posible Para jugar en el día Para así hacer que las horas No cuenten tanto Y poder terminar el reto Más rápido Así que ahora si ya saben Yo voy a desayunar Voy a jugar unas partidas Para entrenar Y voy a aprender directo Los veo Ahí Me está gustando esto De hacer transiciones Hermano Bien Noticias Voy a aprender Son las 9 y media Y estoy a punto De aprender directo De hecho Ahí está la puse El título De 50 horas Cuando fui fire A que la gente entienda Porque soy tan temprano Pero bueno La verdad que Me estoy aburriendo Del juego Me aburrí jugar Dejé de jugar como media hora En realidad jugué Desde esas Dos horas y media Más o menos Pero ya siento un poco Los efectos de aburrirme Del juego De hecho me recuerda A la vez que subía To global Que ya era un momento Donde quería dejar el juego Y ya no quería jugar más Bueno Aquí estoy en el live Estudio de tiktok Como lo están viendo Aquí No sé cuántas personas Me van a ver Espero grabar aquí Un poco la pantalla Para que Mostrarles en youtube Como es esto Pero espero que Hacer directo ahora mismo Me ayude un poco más Y pues Nos quite esas No ganas de seguir jugando No inventé un poco más Con seguidores O lo que sea Quien entre ahí Bien gente Estoy con noticias He terminado el directo De la mañana Que les mostré Y pues si No es que se haya unido Poca gente Pero había un Tipo de gente regular La verdad Me sorprendió mucho A esa hora Pero con respecto A la de seguir jugando Free Fire La verdad que si Me he sentido muy cansado Si se nota mucho Lo que no he dormido Porque han sido Tres horas Pues ahorita mismo Son las 3.33 De la tarde Y he salido Más o menos Una hora Que le vamos a agregar Al contador Que es para Despejarme un poco De verdad que me sentía Muy mareado Yo creo que era Como un tipo de sueño Pero a la vez no sueño Porque era como Un mareo más que todo Un mareo provenido Con cansancio Es raro Y pues bueno Lo más probable es que haga Directo en la noche De nuevo Porque ando un poco más activo Ahora que salí He subido muchas estrellas He subido muchos puntos He jugado otras cosas Pero sinceramente Me siento cansado Y no pensé que iba a ser Tan tan complicado Recién vamos Ya haríamos casi exactamente Unas 16 horas Sinceramente en esta parte Del video Como que me dan ganas De no seguir haciendo El video Pero ya estoy acá Y que se puede hacer Es lo que quiero hacer Quiero cumplir Quizás ser el único Porque en youtube No hay otro video de esto Ser el único jugando 50 horas seguidas Free Fire Que por cierto Hasta se me olvidó Guardar el fragmento Las horas que llevaba Porque lo cerré tan rápido Ya llegué a un punto Que el sueño Ya no me hacía pensar mucho Y así después Para continuar con el reto Pues seguí jugando Free Fire Todo lo que restaba del día Obviamente me daba Mi típico descanso De 15 20 minutos Para comer O para Hacer mis cosas Tampoco va a estar Todo el rato aquí metido También aprovechaba El tiempo Para grabar videos Para TikTok Pero bueno Aquí en realidad Sentía un cansancio Sobre el juego Que pues ya no lo quería jugar Ya sentía que Ni siquiera estaba Intentando levantar mina Cuando jugaba Pero pues tenía que Continuar con el reto Y para despejarme Que sea un poquito Pues empecé a Grabar clips Y editarlos Como se los voy a mencionar Ahora Son las 7 y 16 Casi llevo 24 horas del reto Pero Tengo que descontar Las horas que no Las ocupé jugando Es decir Llevaría como unas 20 horas más o menos Pero bueno Lo que pasa aquí Es que no he estado jugando Pero si obviamente He hecho algo Relacionado con Free Fire Y obviamente Voy a contarlo en el tiempo Porque es necesario Es verdad que si he jugado Para pues grabar Esas partes Pero más o menos Me he dejado una hora Pero editando Cosas de Free Fire Como ven Aquí tengo el editor Y he editado Un TikTok Para subirlo Mientras hago el directo De ahora Porque voy a hacer el directo En la noche Para no aburrirme No sé de cuánto Sinceramente Pero espero quedarme Harto Ahora Como me he sentido La verdad que estoy Mucho mejor que en la tarde Cuando le dije Que me dolía Suena o me mareaba Pues Eso ya pasó No siento nada En realidad Pero supongo Que está haciendo efecto Algo Esta perra está loca Y pues a lo mejor Será eso O a lo mejor Será que pues Ya estamos despiertos No No creo Ahorita mismo Como tipo Ocho y media O nueve Voy a aprender Directo de nuevo En la plataforma De TikTok A ver que tanta gente hay Cómo la pasamos Qué tal Nos pasa el tiempo Ojalá nos pase rápido Para poder cumplir Las primeras Veinticuatro horas Del reto Bueno en este momento Se supone que terminaría El reto A las veinticuatro horas Obviamente que serían A las ocho Pero pues al momento En que me tomé descansos Y últimamente también dormí Pues tuve que sumarle Mucho más al tiempo Por ende las veinticuatro horas Terminarían siendo Casi a las doce O una de la tarde Así que es por eso Que ya me verán En el otro día Ya que me quedé dormido Y pues me levanté temprano Para terminar el reto Porque ya el cansancio A jugar Free Fire Pues era mucho Y tuve que descansar Y es por eso que ahora Me verán al otro día Terminando las primeras Veinticuatro horas Y si gente Como lo están viendo Acá abajo Son las Casi las Una ya Y Tengo el Free Fire abierto Pero También sabes que significa Que sea a las doce A m Que oficialmente Hemos pasado las veinticuatro Horas De jugar Y no es broma Hace muy poco Acabo de terminar De hacer directo Tengo aquí El live estudio Creo que si lo ven Tengo aquí el live estudio De como me fue Y si como unas tres horas No sale Pero igualmente Aquí está El resumen de todo Pues llevamos La mitad Del reto Así que Yo creo que si se puede Estoy muy cansado Como verán en mi cara Pero trataré De hacer lo posible Bueno pues Continuando con el reto Yo me grabé Más o menos Unas tres horas Aparte de lo que hice En el directo Y al parecer El archivo de ese video Pues se me dañó No sé que le pasó Pues la verdad Estoy editando este video Mucho después De que pasó esto Así que lo más probable Es que se me haya borrado Por accidente O algo así Pero pues Ya pasamos al siguiente día Obviamente me tomé Unas horas de descanso También Porque hacer esto seguido Es muy muy difícil Aquí les voy a ir contando Ya llevaríamos Unas treinta y tantas horas Y pues desde aquí ya Pues tengo pues Todo grabado El transcurso Hasta que llegué Hasta las cincuenta horas Muy buenos días gente ¿Cómo están? Bueno yo creo que se nota Mi cara de sueño Porque acabo de levantar Y es para que sepan Que la verdad Ahorita mismo son las Cinco, siete de la mañana O sea He perdido en total Como dos horas Desde lo que vieron En la última parte Entonces Continuamos con lo prometido Hemos perdido dos horas Por ende Deberíamos subirle dos horas más El reto terminaría Hoy día A las dos de la mañana Porque recuerden Que empezamos a las ocho De antier Pero tuvimos que se valen Las horas En las que pues Descansé un poco Lo siento que hoy día Estoy un poco más renovado Y puedo hacer algo más Porque hoy día pienso Prender directo temprano Para seguir pues jugando ¿No? Y bueno Así lo hice Pues prendí directo Y algo que me he dado cuenta Es que cada vez que pongo Una parte Fragmento De los directos De TikTok Pues al volver al editor Pues se borra No sé por qué Pero me confunde todo hermano Así que bueno Para que la prueba De que en realidad Estaba haciendo directo Pues sea clara Le voy a dejar aquí Un video donde Puedo colocarlos Para ponerlos aquí En el panel Pero No sé por qué Cuando cierro El editor Y lo vuelvo a poner Pues se borra Es muy raro Pero bueno Aquí están los videos Para que toque claro Bueno gente Han pasado unas cuantas horas Estuve en directo Como unas 3, 4 horas Se podría decir En la mañana Pues ahora mismo Son las 12, 10 Por lo que sí Pero tuve algunos problemas Con los directos Y pues tuve que reiniciar Hartas veces Así fue Pues después de eso Seguí jugando Unas 4 horas Más o menos seguidas 4 o 5 horas Obviamente Tomándome mis ciertos descansos Pero siempre Teniendo el juego abierto Aquí si me metí Una visada Un poco más larga Y notes en la cara De sueño que tengo Ahora en el video Bueno gente Hora tipo número 40 del reto Nos quedan solamente Unas 10 horas Son exactamente Las 7 y 48 De la tarde Creo que aquí Lo pueden ver 7 y 46 Y pues aquí La compuesta Obviamente igual Ahí se ve un poco Acabo de cortar Directo Un directo Muy largo La verdad Pues He hecho como unas En total Unas 5 o 6 horas En todo el día La verdad que es demasiado Aparte que he seguido jugando Para grabar unos videos Y pues que les digo Pues que me siento Un poco cansado La verdad Me siento muy agotado Aparte que no desmigo Las horas bien Por ende Al faltar 10 horas de reto Voy a seguir jugando Unas 5 horas Que me llevarían Me llevarían A las 1 de la mañana Donde voy a descansar Unas Unas horitas más Más de lo habitual De lo que he hecho En este reto Para poder dormir bien Y mañana Poder despertarme Temprano Tipo 6 Para agregar Las horas En lo cual Al prender Directo A las 9 Pues terminaría Este reto Como a las 1 De la tarde Bueno Hasta yo editando El video Me perdí un poco La verdad Pero lo que quise decir Es que iba a jugar Un rato más Hasta como a las 1 De la mañana Aquí están viendo Que pues Es un largo video Aquí Que me grabé Como unas 4 horas Jugando en este video Pero Pero obviamente Me dormí A las 1 Y es ahora Que transcurra Entre las 1 Y las 6 De la mañana Porque al final Creo que me desperté Como a las 6 De la mañana Se le va a agregar El contador Y más sumado Pues terminaríamos El reto A las 1 De la tarde Yo el reto Lo terminé En directo Ahí la gente Que ve mi directo Pues sabe Y después Pasó esto Bien gente No les voy a decir nada Solamente 5 30 De la mañana Y Hoy A las 1 PM Se termina El reto Región Ya me voy Son las 1 Ay Dios Es que están Mi vibra Es el El reto De la barra Son las 1 Gente son las 1 ¿Qué significa esto? Se va a tomar fotito De que Hice 3 horas Y me Poner en el video Porque si no No me cree Bien gente Pasaron las horas Y el reto Pues Acaba Como lo vieron En el último directo Que hice Pues mencioné Todo el rato Que pues Estaba jugando Free Fire 50 horas Y que a las 1 Más o menos Terminaba Hice unas 3 horas Y media De directo Intentando terminar Esto Más lo que jugué En la mañana Mientras desayunaba Como a las 6 de la mañana Y pues bueno No te hacen mis ojos Y cara de sueño Que no los puedo abrir más Están más chicos De lo que deberían estar Pero bueno gente Lo logré Me siento muy cansado Creo que Mi cara Ha cambiado mucho Se ve muy de cansado Pero bueno Lo logramos Este es el final Del reto Ya he pasado 50 horas Estuve jugando 50 horas Free Fire seguidas No me salté Ni una hora Intenté Las horas Que me saltaba Pues Reemplazarlas Por más tiempo Lo hice Y pues Aquí estoy Espero les haya gustado Mucho el video Si fue así Suscríbete Y déjame tu like Que me ayudaría muchísimo Ya somos 10 mil Suscriptores Muchas pero que Muchas gracias Obviamente vamos a ir Por mucho más Les voy a traer Contenido más seguido Y si es que puedo No te sé Mi cara de sueño Ya no puedo más Jugar Free Fire Necesito un descanso Necesito dormir bien Ya saben que me pueden dejar En los comentarios Que reto les gustaría Que haga Respecto al Free Fire Y tipo así Como estos tipos de retos Espero tengan un bonito día Y nos vemos En el próximo video Chao Chau